Princess Little Dove nació en Estados Unidos. Princess luchó en las décadas de los años 1960, 70 y 80. Su nombre de luchadora sería Princess Little Dove. Princess era una luchadora enana. Luchó en países como en Canadá y Estados Unidos y en empresas como en CWF y GCW. Se enfrentó a oponentes como a Diamond, Lil, Bobby Cheryl, Marie, LaBeau, Darling Dagmar, entre muchas más. Gracias por ver el video.